El Plana Presenta Estás en Cuitlalae Ni tan santo Que a otros descanse Porque quieras Seguirá amando Señor Gracias a vosotros Estás en Cuitlalae Gracias, Señor Estás contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Con San María Madre de Dios Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Comer a un fin y por los hijos de los hijos Amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia San Juan Bosco María Auxiliadora Rueda por nosotros Esta recorres la vida Tú nunca sola estás Contigo, Rosa Camila Santa María, ven En contra, Rosa Camila Santa María Santa María Ya no soy nuestro pan de cada día Perdón a nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos ofrecen Ya no soy nuestro pan de cada día Estás en Cuitlalae Gracias, Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gracias, Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Laaviria de Gracia ¡Gracias! 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 Madre de Dios, soy la esperanza del pecado, soy la esperanza del pecado. Soy mi barra, busco aquí, busco de otro mar, sabes bien lo que tengo, que en mi casa su mayor odio está. Madre de Dios, soy la esperanza del pecado, soy la esperanza del pecado, soy la esperanza del pecado. Soy mi barra, busco aquí, busco de otro mar, sabes bien lo que tengo, que en mi casa su mayor odio está. Madre de Dios, soy la esperanza del pecado. Madre de Dios, soy la esperanza del pecado. He dejado mirar, junto a ti buscaré otro más. Necesitas mi amos, mi cansancio, que a otros descanse. Porque quieras seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, abandito en mi nombre, en la arena, en el estado de mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Un pescado de otros naves, ansia eterna de almas que esperan. Digo bueno, así llegaba, Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, abandito en mi nombre. Sonriendo, abandito en mi nombre, en la arena, en el estado de mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Sonriendo, abandito en mi nombre, en la arena, en la arena, en la arena, en el estado de mi barca. Sonriendo, abandito en mi nombre, en la arena, en el estado de mi barco. Sonriendo, abandito en mi nombre, en la arena, en el estado de mi barca. Mi alegría es tu, Señor. Mi alegría es tu, Señor. Mi alegría es tu, Señor. Bendita suerte entre todas las mujeres y bendito Jesús, Jesús. Bendita suerte entre todas las mujeres y bendito Jesús. Estás en Cuitla Live. Bendita suerte entre todas las mujeres y bendito Jesús. Bendita suerte entre todas las mujeres y bendito Jesús. Bendita suerte entre todas las mujeres y bendito Jesús. Estás en Cuitlalive. ¡Gracias! 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 Benditos al fruto de su vientre, Jesús. Amén. Estás en Kuitla Live. En sus manos encomendamos nuestra esperanza para que realmente llene a él de gracia el Señor está conmigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de su vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios y Espíritu Santo, mujer purísima y castísima después del rato. En tus manos ponemos nuestra calidad para que realmente llene a él de gracia el Señor está conmigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de su vientre, Jesús. Amén. 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 Estás en Kuitla Live. Señor, bendita tú eres entre igual y benditos al fruto de su vientre, Jesús. Amén. Señor, déjame dar a nosotros. Cristo, déjame dar a nosotros. Señor, me has mirado a vosotros, conmiendo a Cristo en mi nombre.